Los apoderados de un colegio de la Florida denuncian que sus hijos están siendo acosados y golpeados por alumnos de cuarto medio que están a solo días de graduarse. Bueno, este miércoles las agresiones fueron tan intensas que carabineros tuvo que llegar hasta las afueras del establecimiento educacional para poner orden. Y por lo mismo, un estudiante terminó detenido. ¡Fuera! ¡Fuera! Y tienen una lista negra. En esa lista negra están los nombres de niños de primero a tercero medio. Entonces los están amedrentando, les han pegado, les tiran orina con fecas a los niños, vinagre. Esta apoderada solicitó resguardo y es que teme que su hijo quede en la lista negra de los cuartos medios por denunciar lo sucedido. Y es que además otros apoderados y exalumnos dicen que la lista negra y las agresiones a quienes la componen ya se han vuelto una tradición. Cuando iban primero medio, igual llegar a los carabineros ya es como una tradición. Es horrible, o sea, a mí igual una vez me llegaron cosas y no, o sea, no es para nada agradable. Mi ropa la tuve que botar a la basura, mi uniforme porque quedó asqueroso. En la base de partida está en la casa. Y aquí vienen, o sea, de qué estamos hablando, aquí se graduaron dos de cuarto de partida de delincuentes. La masiva gresca entre estudiantes concluyó con un detenido por maltrato a carabineros. Eso sí, a través de las redes sociales algunos alumnos de cuarto medio advirtieron a sus compañeros que este jueves volverían. Escuche. Ante eso, este jueves un gran número de apoderados fue a retirar a sus hijos varias horas antes del término de la jornada escolar. Por eso lo vengo a retirar. ¿Viene a retirarlo por eso mismo? Sí, por eso. ¿Vino más temprano de lo usual? Sí, porque él sale a las cuatro, pero por precaución, yo no vi lo que pasó ayer, pero por precaución lo vengo a buscar. Teníamos miedo de mandar a las niñas al colegio hoy día, porque, ya le digo, nos preocupa bastante. El problema es grave. A tanto ha llegado la violencia y el temor entre los escolares del Liceo Santa María de la Florida que este jueves carabineros debió acudir nuevamente, pero esta vez a resguardar la salida de los alumnos. Orientadores y profesores dicen que la mejor forma de resolver estos conflictos es creando mesas de diálogo entre alumnos, profesores y apoderados luego de mejorar la convivencia. Porque en el fondo una lista negra, ¿qué significa? Que es una forma de discriminación a alguien que es completamente distinto a uno. En este caso uno podría pensar, cuartos medios somos distintos a otro curso. Intentamos conversar con las autoridades de este colegio particular subvencionado, pero solo a través de un comunicado informaron que fueron ellos quienes solicitaron resguardo policial para evitar nuevos enfrentamientos. Agregaron que conversaron con los cursos involucrados y los apoderados de los alumnos de cuarto medio. Advirtieron además que aplicarán el reglamento de convivencia escolar y de manera externa, los responsables por estos hechos deberán responder a la justicia.